Los medios de comunicación son a la vez espejo y ventana. Espejo para verte reflejado y ventana para que el mundo te vea y vos ves el mundo. En el abono básico tenemos ocho señales de televisión para las infancias, una es nacional y pública. Telam es la agencia de noticias más importante de América Latina. Los mensajes al poblador tienen vida. Si la radio pública no estuviera, esta gente quedaría completamente incomunicada. En las miradas que se hacen por afuera de lo que es algo estrictamente académico o pedagógico, aparecen otras maneras de mirar. Representación federal hoy en los medios públicos es altísima. Camba aporta a la identidad cultural. ¿Por qué hay tanto ensañamiento con el medio público? Es deber del Estado reflejar en la pantalla estos pueblos preexistentes. Cuanto más pluralidad de voces hay, estamos más cerca de las verdades. Sin medios públicos hay menos democracia. Y tenemos todos socios a nivel de no solo. Services por lerор a los medios públicos de labs. Viense modestosvioleta. ¿Por qué hay tanto noticias más пальcis? No, no, no. Si tiene que hablar con los tiempos de� Se desarrollar en las 3 años de flución, Gracias por ver el video. Si improvisáramos una lista de servicios públicos, seguramente lo primero que se nos va a ocurrir es la energía eléctrica, el agua, los hospitales, las escuelas. Sin embargo, así como es muy importante que nos cuidemos o que nos movamos para ir a trabajar o para ir a estudiar, estar hoy informados y conectados es algo esencial para todos y todas. Les proponemos conocer y dimensionar el rol de los medios públicos y el alcance que tienen para garantizar el acceso a la información y a la comunicación. Una radio encendida en un puesto de pastoreo, una niña jugando a ser Juana Azurduy, un grupo de estudiantes aprendiendo a través de un documental sobre plantas medicinales indígenas, películas y series argentinas que pueden ser vistas vía streaming de forma gratuita, son algunos de los muchos ejemplos donde la educación pública y los medios públicos son muy importantes. Vamos a dedicar el programa de hoy para entender el rol de los medios públicos y la importancia que tienen en la construcción de ciudadanía e identidad. Los medios de comunicación públicos son el objetivo de espacios de producción y difusión de contenidos administrados por el Estado. Hablamos de señales de televisión, emisoras de radio, agencias de noticias y plataformas digitales. Cada soporte de comunicación tiene sus propios objetivos, sus públicos, su alcance y contenidos específicos. A su vez, el Estado puede difundir campañas de interés a través de distintos espacios pagos en medios de comunicación privados. Esta es la pauta oficial sujeta a la ley 24.156. Todos estos recursos tienen un rol importante en la consolidación de nuestra democracia y son irreemplazables en la construcción de la agenda de temas y debates de la sociedad. A mí me parece que quizás el medio público termina a veces como teniendo que cubrir culposamente todo aquello que no hace el privado. Como el Estado, de nuevo, otra vez, donde no le importa llegar con un bondi, llega el Estado. Donde no le interesa poner una sala de salud, llega el Estado. Y entonces en los medios parece lo mismo. Lo que a los otros no les interesa contar, lo vamos a tener que contar nosotros, porque a los otros no les interesa. Sí, hay algo de eso y es fatal. Hay algo donde fatalmente es, che, pasan un montón de cosas que están bárbaras en el conurbano, que son buenas. No vamos a negar que pasan cosas malas, pero hay un montón de cosas que están bárbaras y ustedes no las cuentan. ¿Entendés? Entonces yo durante años me entero de cosas que pasan en los clubes que tienen que ver con la filtración de menisco de un jugador o gente que no existía o que no fue a... o que juntó una bandera con otra bandera y que no fue al parto de su hijo por ir a ver un club, que sé yo. Pero hay un montón de cosas en los clubes que están bárbaras y tampoco me entero. Me entero cuando voy a un club, che, acá hay una escuela, acá hay un lugar donde se cuidan los pibes, acá el que viene a jugar también le exigimos que termine la secundaria, bla, bla, bla. Y sin embargo, otra vez, de nuevo, las cosas... Vos fíjate, cuando hay un éxito de algo que tiene que ver con algo científico, solidario, con algo que está a piola, es como una excepción, ¿no? Entonces todos ahí, todos los Martínez Fierros que pueden, porque... ¿Viste? Porque... ¿Algo habrán hecho? Claro, dice, aparece, Golombek, qué bueno que esté, qué bueno que esté Golombek. Pero aparece a veces eso, ¿no? Como, y sí, yo le pido al medio público que tenga que salir corriendo a hacer lo que no hacen los otros. Primeramente tendremos que hacer una referencia a qué hablamos, o qué definimos cuando hablamos en medios públicos. Hablamos de un complejo alrededor de señales como encuentro, paca-paca, Deporte B, que hacen cosas que no hace nadie. Del punto de vista de difusión de cuestiones educativas, de reflexión histórica o de movilización de imágenes del deporte que, de otra forma, no tendrían pantalla nunca. Ya no, ni siquiera digo privatizadas, digo nunca. Telam, como agencia de noticias, que es el lugar al cual quienes no están en condiciones de levantar información de todo el país, van a buscar una cobertura genuina, para decirlo claro, una emisora pequeña de FM de Santa Fe, o repite la agenda de un medio privado a quien le paga o le usa los contenidos, nombrando o no la fuente, lo cual abre otra discusión, o va a buscar una agencia de noticias. Hoy por hoy, agencia de noticias, Telam o casi nada. ¿Cuál te parece que es la importancia de los medios públicos, o del sostenimiento de los medios públicos? Los medios públicos son muy necesarios. Yo creo que sin medios públicos hay menos democracia. Porque imagínate una sociedad sin medios públicos, donde el discurso imperante sea el que cada dueño de un medio de comunicación decida tener. Donde nadie pueda parar una feinio, una noticia falsa, un discurso de odio. Nosotros creo que la imagen más importante que te puedo dar para entender por qué tenemos que estar, es porque yo que vengo recorriendo todo el país, hay kilómetros y kilómetros y kilómetros donde no hay ninguna señal de nada. Tira el celular, no sirve. Y la única conexión es Radio Nacional. Un poblador le dice al otro, Luciano no te olvides, trae la leña porque ya empezó a caer la nieve. O mira que no me llegó el medicamento. Y la vía de comunicación, que en definitiva tiene que ver con tu subsistencia muchas veces, es Radio Nacional en ese caso. Y cuando llegamos al poco tiempo empezó la pandemia y allí recibimos una foto de una nena en Alto Río Cengra, en la provincia del Chubut. Estaba sentada en una mesa, se notaba que era una casa humilde, un televisor en blanco y negro y estaba copiando los contenidos de Seguimos Educando. Entonces ahí se nota por qué tenemos que estar. Al mercado no le interesa llegar a esos lugares. A la televisión pública sí, porque es federalismo, es inclusión, es diversidad, es construcción ciudadana, es perspectiva de género. Todas cuestiones con las que seguramente muchos, no todos, pero muchos vamos a estar de acuerdo. Y no son simples palabras en un discurso, sino que las empezamos a hacer circular y las volvimos a acción. Voy a hablar ahora con Bernarda Llorente, que es la directora de la agencia ATELAM, una de las agencias más importantes de Latinoamérica y, por supuesto, de nuestro país. Y vamos a conversar sobre la importancia que tiene una usina de contenidos y información en el área pública como es esta agencia. Mira, creo que al revés de los debates y en contramano de ellos, la importancia de los medios públicos es cada vez mayor. Por varios factores, frente a la concentración mediática en el mundo, frente a la concentración de las empresas digitales que finalmente terminan manejando las plataformas, los contenidos que vemos y los que no vemos. Frente a la pérdida de agendas nacionales, creo que los medios públicos, no solo en Argentina, sino en el mundo, son como la garantía de construcción de soberanía informativa en un contexto donde ya el acceso a la información y al conocimiento es un derecho humano inalienable. Y creo que justamente los medios públicos son una garantía de eso, frente a lo que está pasando en general con el periodismo y los medios privados. Y nosotros desde estos medios públicos hablamos desde el Estado Nacional. Después los gobiernos administran los estados. Y lo que vos tenés que defender aquí son las políticas públicas. Y también tenés que comentarle a los ciudadanos y ciudadanas qué decisiones toma el gobierno que administra el Estado. Porque en definitiva afectan tu vida de todos los días. Esta es la columna vertebral de un medio público. Y por supuesto que como cualquier medio de comunicación, tiene una línea editorial. En este caso es esta. En el año 1937 comenzaron las transmisiones de Radio Nacional en la República Argentina. En el año 1945 la agencia de noticias oficial TELAN empezó con sus actividades. Y en el año 1951 se produjo la primera transmisión televisiva a cargo de Canal 7, ahora conocido como la Televisión Pública. Cada uno de estos medios de gestión estatal llevan adelante una tarea informativa y de representación muy concreta. Son claves para la democratización, al acceso a la información y también para representar a cada uno de los habitantes de este país. Por ejemplo, la creación del canal Encuentro en el año 2007 o el canal Paca Paca en el año 2010, que dieron la posibilidad de generación de nuevos contenidos que además de ser premiados internacionalmente, no hubieran circulado en medios comerciales habituales. Los medios públicos no están regidos por lógicas comerciales, aunque puedan incluir espacios de publicidad. Esta potencialidad los hace espacios de construcción, representación de sentido y de investigación creativa. Pero además, los medios públicos tienen la responsabilidad de llegar a todos y todas y a lo largo del territorio nacional. Así es que Televisión Digital Abierta y las emisoras de radio públicas transmiten para todo el país y en muchos casos brinda un servicio esencial para las poblaciones en zonas aisladas o de acceso difícil. La directora de la Escuela Freire de los Molles informa a los señores padres que mañana viernes 22 es la salida de la escuela. La señora Mirta Ruiz del barrio Nueva Esperanza es de Bajos Recursos Económicos y solicita a la colaboración de los oyentes con una ayuda económica para solventar los gastos en la construcción de la casa. Desde ya, muchas gracias. Hasta aquí nuestra mensajería. Los mensajes al poblador es un servicio que dan las radios públicas donde una persona va a la radio, deja un mensajito, la emisora lo pasa por la radio, en el caso del U20 son seis veces al día y en algún lugar de un paraje dentro de la Patagonia o inclusive en el litoral y otros lugares del país, la persona prende la radio y escucha ese mensaje que se mandó generalmente en lugares donde hay una emisora de radio y generalmente están separados por muchos kilómetros esos parajes de la radio y que necesitan sí o sí precisamente de la radio para poder comunicarse con otros lugares por lo lejos que están esos parajes o esos puestos en el medio de las provincias. Los mensajes al poblador tienen vida, tienen vida propia. Tienen una función social que es irreemplazable porque de pronto va a un medicamento, porque de pronto le dicen, deje la tranquera abierta porque va a la esquila, porque vos tenés allí, cuando hay emergencias climáticas en Patagonia, te puede explotar un volcal chileno y taparte de ceniza, algún movimiento telúrico, puede haber alguna inundación, alguna gran nevada, algún incendio. Quedará aislado. Y la gente se informa a través de la radio, entonces vos le decís, bueno, pónganse en el techo con un pañuelo rojo, por ejemplo, para identificarse y allí va la caja con el medicamento, por ejemplo. Qué impresionante que todo el mundo de las comunicaciones modernas que hay, con teléfonos que son computadoras y demás, no se haya podido reemplazar esa forma tan elemental y primaria, digamos, en el sentido primogénita de la radio, ¿no? Claro, lo que te decía yo, el mensaje más crudo. Pero esto tiene que ver con la importancia, creo yo, de los medios públicos. Porque vos fijate que hay mucha gente, y esto está bien que se sepa en las grandes urbes, hay mucha gente que solo lo que tiene es el mensaje apoblador, a través de las radios, normalmente de las radios nacionales. Por eso las radios nacionales, aparte de una cuestión de soberanía, están en las fronteras. Muchas veces el prender la radio tiene que ver con los horarios en que se emiten y también administrar la vida de las pilas, porque no tenés posibilidad en esos pueblitos tan chiquititos de tener un negocio en la otra cuadra para ir a comprar la pila. Entonces ahí hay como una economía o una administración del tiempo y de la energía de las pilas que básicamente te garantizan estar en comunicación con el resto de la gente, de otras poblaciones o incluso de la ciudad. Esto tiene que ver con una cuestión geopolítica, que es que las antenas de comunicación van por la costa y por la cordillera y suben una inversión muy grande. Entonces en el medio del país, sobre todo de La Pampa para abajo, donde no hay tanta gente y donde no hay poblaciones con mucha gente, con muchos habitantes, no se hacen las inversiones necesarias como para que esa gente esté comunicada. En este sentido, la radio pública cumple una función muy importante porque permite comunicar a las personas que viven donde no llegan las señales de celular o de telefonía, poder comunicarse entre sí. Es decir, si la radio pública no estuviera o no hubiera una señal de radio que permite hacer este intercambio de mensajes, esta gente quedaría completamente incomunicada. ¿Qué pasaría, Carlos, porque hay todo un discurso sobre el achicamiento del Estado y de los medios públicos? ¿Qué pasaría si no existiera mensajes al poblador de acuerdo a estos proyectos que están dando vueltas en la política? Mirá, te lo contesto con lo que nos pasó a nosotros. En la otra gestión, la radio dijeron que iba a ir de lunes a viernes nada más. Y nosotros dijimos que no podíamos dejar a la gente sin la función social de los mensajes de los pobladores. Es la columna vertebral. Más allá de los programas, de la información, de la música, de todo lo que compone una programación radial, están los mensajes. Entonces nosotros dijimos, no podemos dejar los sábados, los domingos, los feriados a la gente sin los mensajes. Entonces, entre los trabajadores dijimos, nosotros lo vamos a hacer sí o sí. Dicen, nosotros vamos a hacer los mensajes. Porque no pueden dejar de existir los mensajes a pobladores. Y los mensajes a pobladores existen justamente porque hay una radio que es del Estado y una radio que está presente entonces. Hoy tendremos una clase de historia muy interesante. Cuando se estrenó el primer capítulo de Zamba allá por mayo del 2010 por el canal Encuentro, nadie se podía imaginar lo que iba a pasar. No solo se trataba de una serie animada que recorría los momentos más importantes de la historia argentina, sino que lo hacía a través de la mirada de un niño que viajaba por el tiempo. Ese niño de guardapolvo blanco, pelo oscuro y tez morena, cambió para siempre la conexión entre las infancias y la historia nacional. Tanto así que también Zamba llegó a las aulas. Aquí comienza la asombrosa odisea histórica de Zamba. ¿Cómo surge la idea de que la educación llegue también a la televisión y a los medios públicos? Bueno, te diría que es gracias a la imaginación política de Néstor y Cristina Kirchner. Te diría que tiene que ver con la Ley Nacional de Educación sancionada en el año 2006. Te diría que tiene que ver con pensar a la educación no solamente en las aulas. Y bueno, me parece que es importante que se conozca que el artículo 102 de la Ley Nacional de Educación establece que son herramientas para el sistema educativo. Bueno, Zamba surge a partir de una necesidad de canal Encuentro en ese momento, todavía no existía Pacapaca, era una franja nada más. Y se necesitaba contar el Bicentenario, digamos la Revolución de Mayo a un público infantil. Y yo trabajaba en El Perro en la Luna con Sebastián Miñona. Y Sebastián me dijo, bueno, ¿te animás a que hagamos un dibujo animado? Y a mí me encantaba, obvio, era como un sueño. Yo había empezado a dirigir en la productora y ya me caía un proyecto sobre animación. Así que bueno, salió a hacer un dibujo animado con todas las complicaciones para una productora que no tenía una tradición en la animación. Pero bueno, a partir de ahí empezamos a pensar un formato de un chico que sea de Formosa y que de repente viajen el tiempo y que los chicos lo quieran y que no enseñe, sino que aprendan con él y así de alguna forma puedan vivir la historia en primera persona como la vive él. Zamba, que es muy conocido y también todo lo que es el canal de Pacapaca, ¿crees que ayudan a fortalecer la identidad nacional, cultural de nuestras infancias? Sí, te diría que no solo ayudan, sino que forman parte de una política activa, porque a mí siempre me gusta decir y me gusta que sepamos que nosotros en la grilla de televisión, en la oferta de la televisión por suscripción, en el abono básico tenemos ocho señales de televisión para las infancias, una es nacional y pública. En el abono, en los otros, los digitales, donde hay un poco más de oferta, hay once señales y sigue habiendo una sola señal infantil pública y argentina. Pacapaca, además, no solamente tiene que ver, por supuesto, con el esquema educativo, sino con la producción nacional. Vos pensá que todo lo que se produce en esos canales, se producen en Estados Unidos, es una industria concentrada, la animación, y en Argentina tenemos, gracias a Pacapaca, una animación que puede estar distribuida en todo el país, ¿no? Eso es muy importante decirlo. Pensamos a Zamba de Formosa porque, por varias cosas, creemos que Formosa es una de las provincias más latinoamericanas, porque también está más cerca del resto de Latinoamérica. También es una provincia que no tiene demasiados atractivos, o no se comunican demasiados atractivos turísticos, y nos parecía que estaba bueno contarla, que haya un protagonista formoseño. Y ya una cuestión más personal, yo cuando era chico, hubo inundaciones en Formosa, y yo iba a la escuela, y me acuerdo de haber llevado donaciones, y siempre le tuve mucho cariño a la provincia. Entonces, bueno, nos parecía que era una buena forma también de retratar una infancia que no se cuenta en los medios. Un chico formoseño, una chica formoseña, de Chaco, de donde fuera, no es protagonista de ninguna serie. Y pensamos, bueno, ¿por qué no hacer de alguna forma justicia con eso y que sea el protagonista? ¿Salió bien? A partir de la existencia, creo yo, de Paca Paca y de Zamba particularmente, yo lo veo con los hijos e hijas de mis amigas que juegan a ser San Martín, que juegan a ser Juana Surduy. Sí, nosotros nos gusta mucho decir que en Paca Paca no aparcan, no toman alimentos de la nevera, que comen chipa, chipa, según en qué lugar del país te encuentres. Y sobre todo eso, que además de ser un canal eminentemente nacional, eminentemente argentino, hay muchas coproducciones con América Latina. Entonces, nos consideramos una patria más grande que la Argentina, y eso es muy importante porque es clave para la construcción de una identidad que es nacional, por supuesto, pero con un anclaje latinoamericano que es fundamental a la hora de pensar las infancias. Nos imaginábamos que podía pasar algo así con Zamba porque lo hicimos todo el equipo, todo el equipo sabía que estaba en un momento, en una gran oportunidad, digamos, en una gran oportunidad en donde los medios públicos apostaban a un formato que contara las cosas de forma innovadora. Porque Sebastián Miñona me dijo quiero que contemos la historia como no la contó nadie porque nos habíamos preparado para eso. Yo había estudiado cine para eso y queríamos transformar. Digamos, cualquier persona que trabaje en lo audiovisual o que quiere contar historias quiere que sus historias transformen. Y la verdad es que se formó un equipo de gente, desde la gente que dibujaba, hasta la gente que hacía las voces, hasta la gente que hacía la música, el equipo de realización, todos queríamos cambiar la realidad a través de un formato audiovisual. Y teníamos la ventaja de no tener que hablarle a los chicos como consumidores. Le podíamos hablar como ciudadanos, como sujetos de derecho. Y para eso también estaba Paca Paca. Entonces, la verdad es que era una ventana histórica que se abría donde nos tiramos todos de cabeza para poder hacer algo que cambiara la historia, digamos, que realmente cambiara. Muchas veces te puede salir, te puede no salir, pero afortunadamente quiero pensar yo que salió, que salió bien. O sea, por lo menos Samba quedó en la historia, está en la historia, es parte. Cuando veo a los chicos, a las chicas, a ser de San Martín o de Juana Surduy, yo no lo puedo creer, pero siempre me gusta pensar qué pensarían Juana Surduy, Belgrano, San Martín, si vieran esa escena, digamos, y nosotros tratar de haber pasado un legado o de ser herramienta para pasar ese legado y que esas ideas queden en la actualidad. Y me gusta ver que los chicos saben que están viviendo la historia, el proceso de la historia. Digamos que la historia no es algo que les fue ajeno. Los pusimos o tratamos de ponerlos en la línea de tiempo y pasarles el legado, digamos, de la historia. Y que ellos hacen historia todos los días, como hacía historia todos los días Belgrano, como hacía historia todos los días Juana Surduy o San Martín. Entonces, me parece que ese es el principal logro. No tanto que jueguen, que está buenísimo, pero sí que tomen ese legado y lleven al país adelante, las próximas generaciones o lo que fuera, con lo que tenga que salir, pero conociendo de dónde vienen y pensando hacia dónde vamos. La televisión educativa es una disciplina específica, está vinculada a los procesos de enseñanza-aprendizaje y Argentina tiene una de las mejores del mundo. Nosotros, todos los que, digamos, estudiamos comunicación o venimos de este palo, nos hemos educado con ejemplos de otros lugares del mundo, sobre todo los ingleses, con la BBC, el Channel 4, la PBS de Estados Unidos. Bueno, Argentina tiene una de las mejores del mundo. Estamos entre los lugares más importantes del mundo y eso es un orgullo, ¿no? Para nosotros, por supuesto, que estamos acá, sino para todos los argentinos y las argentinas, porque de los argentinos y las argentinas son estos medios de comunicación públicos. Mirá, si usan las cosas que hacemos nosotros para enseñar, más que... Digo, bueno, qué bueno que uno genere eso y que haya alguien que le pueda dar una vuelta más. Yo no lo pienso en ese sentido. Me agrada, me parece muy interesante, le da un pequeño momento más de vanidad a mi vida, pero... Bueno, si hay responsabilidad será la del maestro, en todo caso, que usa eso. ¿Qué va a hacer con el material? Pero está muy bien, porque por ahí a veces en las miradas que se hacen por afuera de lo que es algo estrictamente académico o pedagógico, aparecen otras maneras de mirar o aparecen otras observaciones que a veces no... Que desde otro... Desde un ámbito más, de nuevo, académico o pedagógico, no se las observa o no se las expresa de una manera más relajada o quizás hasta entretenida. En el caso de The Walking Conurban, exclusivamente, sí nos sumó un matiz para pensar que el contenido que nosotros hacemos, que está vinculado al humorístico muchas veces, pueda ser leído en otro código, en otro matiz. Y en ese plano está bueno porque... Justo Pedro habla de sacar un poco el contenido de la academia, pero Bologinov dice que el signo es la arena de la lucha de clases. Y El Conurbano aparece en esa disputa. Digo, es leído transversalmente por sus habitantes, por las clases altas del Conurbano, por las clases medias y con las clases bajas del Conurbano de distinta manera. Bueno, que parte del contenido de The Walking Conurban entre a las aulas y sea leído desde esa transversalidad es por lo menos interesante. En una entrevista, Ebe Bonafini dijo que las pantallas educativas, ¿no? Se habían convertido en el aula más grande del país. Acá está. Mirá, el aula más grande y siendo vos también la gerente general y haber estado muy metida en los contenidos, ¿qué fue para vos que Ebe haya dicho eso? Primero, un honor muy grande y segundo, una responsabilidad. Como todo lo que decía Ebe, te decía algo con mucho honor cuando quería darte un mimo que Ebe siempre... Ebe es la responsable, nosotros estamos acá en el Espacio para la Memoria y la gran responsable de que estemos en el Espacio para la Memoria junto con todos los organismos de derechos humanos, por supuesto, nuestra querida compañera Judith Zahid, fue Ebe que de puño y letra pidió al ente que Canal Encuentro, en principio, porque era el único canal educativo que existía, estuviéramos acá. está en ese libro el facsímil de la nota escrita a mano y te decía que para nosotros sí, es un honor muy grande pero una responsabilidad muy grande. Ebe miraba mucho Canal Encuentro, era muy crítica, crítica constructiva y me recuerdo las palabras de Néstor en la creación cuando decía que este canal tenía que servir para, primero, para tener una identidad nacional y para que los argentinos tengamos una audiencia crítica y constructiva. El sistema de medios públicos en nuestro país está compuesto por Radio Nacional, la Televisión Pública, la Agencia de Noticias Telam, las señales Paca Paca, Encuentro, Depor TV, Contar y las plataformas digitales de producción nacional. A pesar de que el escenario mediático se amplió gracias a la llegada de Internet y los medios de comunicación digitales, la mayoría de los medios de comunicación siguen en manos privadas en la Argentina y que concentran, obviamente, objetivos económicos claros. Justamente por eso, la existencia de medios públicos permite establecer espacios que garanticen la pluralidad de voces y de información. ¿Cuál es el rol que juega la Agencia Telam en esta construcción de ese discurso más polifónico, digamos, de mayor cantidad de voces? Creo que juega básicamente en las representaciones sociales, ¿no? Nosotros entendemos desde Telam la representación no solo y la diversidad no solo como distintas opiniones políticas sino como distintas representatividades en sociedades cada vez más segmentadas, ¿no? Por empezar, la agencia es una agencia federal, estamos en todo el territorio nacional, es la agencia de noticias más importante de América Latina y es la segunda en importancia de habla hispana. ¿Qué hacemos en Telam? Somos una fuente primaria con lo cual tenemos que seguir determinadas normas que garantizan la calidad de los contenidos periodísticos. En momentos que se pensaba que las agencias de noticias habían perdido su importancia porque la gente era como que se autoinformaba y accedía a contenidos y a información por sí mismo. De repente frente a un mundo con fake news, frente a un mundo donde se aceleraron obviamente han existido siempre, donde la veracidad de la información dejó de ser importante el chequeo y las normas básicas del periodismo, frente a esa circulación masiva las agencias de noticias volvieron a ser muy relevantes en el mundo como garantía de trazabilidad de la información y como garantía de determinados pasos y garantía de calidad. Hay un viejo dicho de un canadiense que a mí me gusta usar que dice los medios de comunicación son a la vez espejo y ventana. Espejo para verte reflejado y ventana para que el mundo te vea y vos ves el mundo. Con 47 millones de habitantes, con la diversidad con la diversidad que tiene la Argentina regional, cultural, histórica, económica, la posibilidad de los medios públicos es dar cabida a todas estas polifonías. Cuando yo me refería a diferentes institucionalidades es porque incluso hay mandatos legales como tiene la televisión pública y la radio pública de dar cabida a organizaciones representativas de la sociedad adentro de sus grillas de programación. Esto no es un invento argentino, esto existe en varios lugares en Europa, existen los modelos canadienses y se tomó en un momento de discutir la ley de servicios audiovisuales y algo que la ley argentina contempló en 2009 y que luego lo refrendó fuertemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la presencia de emisoras de los pueblos indígenas. La comunicación sobre pueblos indígenas a través de los medios públicos es sumamente importante porque es potestad de los estados y deber de los estados cumplir obviamente con la promoción y deberes de derechos humanos a los cuales se han comprometido y la Argentina ha suscripto tratados internacionales que tiene que ver con el reconocimiento de estos pueblos preexistentes. Es por eso que desde los medios públicos me parece que es importantísimo y es deber del Estado reflejar en la pantalla estos pueblos preexistentes que estaban antes de que se instalaran los estados en este caso el Estado Argentino desde la Constitución Nacional ya lo reconocimos dijimos que estaban son pueblos preexistentes al Estado así que me parece fundamental y en el día a día vemos la respuesta porque comunidades indígenas hombres y mujeres que vienen luchando porque por mantener y vivir en paz con sus tradiciones con sus costumbres con sus diferencias culturales y además los vemos como aportan día a día a las economías regionales y a este Estado argentino para el cual han dejado sus vidas y su sangre en las luchas de la organización nacional y lo hacen día a día hoy trabajando y defendiendo también los colores de la bandera nacional. ¿Qué diferencia podés marcar Damián entre una comunicación estatal y una comunicación gubernamental? La enorme diferencia es que la comunicación gubernamental suele estar tenida de bajada de línea y falta de pluralismo y la estatal que para nosotros sería la pública está organizada por esto mencionaba lo de la institucionalidad con el objeto con el mandato legal u organizacional de dar cabida al pluralismo de la sociedad. En ese sentido ¿cómo estás viendo a la comunicación pública respecto de la polifonía de la participación de las comunidades de el crecimiento de la comunicación en las universidades de las radios en las escuelas? ¿Cómo podrías diagnosticar el momento que estamos pasando? A ver empiezo por la definición que cualquier académico te va a dar es que es siempre falta siempre falta porque es imposible dar cabida a todo. Ahora institucionalmente un ensamblaje de una importante cantidad insisto de medios o de señales da cabida que esta polifonía exista. Si mirás las grillas o las programaciones y al interior de las programaciones la representación federal hoy en los medios públicos es altísima. Yo mencionaba lo de Deporte B como un ejemplo en ese sentido virtuoso. hay expresiones deportivas de prácticas y actividades amater que de otro modo no se verían. Entonces digo para un equipo del interior de una provincia no hablo de una capital de provincia sino del interior de la provincia verse reflejado en la televisión genera una mística importante en el resto de su desarrollo vivencial. ¿Qué rol ocupó por ejemplo Telam durante la pandemia? ¿Cuál te parece la importancia de una agencia pública con un contexto de pandemia como el que vivimos? Fue importantísimo en el sentido que la pandemia llevó en un primer momento a una enorme circulación de noticias falsas. Primero porque era un tema que desconocíamos un tema sobre el cual había muchos rumores o incluso habían afirmaciones que cambiaban rápidamente ¿no? ¿Te acuerdas que en un momento decían no hay que usar barbijos y después los barbijos eran fundamentales. Como eso pasó mucho en una población atemorizada obviamente porque uno ahora se ha olvidado con las vacunas pero la verdad que lo que significaba el coronavirus en ese momento era casi la frontera entre la vida y la muerte. Y en eso dar informaciones nosotros hicimos un sitio que se llamaba Confiar que lo seguimos teniendo que era volver a las fuentes ¿no? Confiar en qué? Confiar en la ciencia confiar en las fuentes autorizadas confiar en la información chequeada y la buena noticia no solo acá sino en todos lados es que frente a los riesgos psicológicos y físicos frente a una situación extrema la gente eligió informarse por medios en los cuales confiaban pese a la multiplicación de información falsa en las redes eso por un lado la segunda cosa muy importante es que creo que nosotros ayudamos bueno creo es así ayudamos a la sobrevivencia de la mayor parte de los medios argentinos cuando vino la pandemia abrimos el servicio pasamos a tener un servicio gratuito seguimos trabajando con todas las condiciones de ser un servicio esencial pero seguimos cubriendo toda la información y eso permitió entre la gratuidad más la cantidad del flujo de información que seguía circulando que muchos medios no cerraran en Argentina creo que fue tan importante como la pauta es los insumos que nosotros le damos a muchos medios para que puedan seguir sobreviviendo y esto habla de garantizar la pluralidad de voces y esto habla de garantizar uno de los principios básicos de la democracia tener o aspirar a tener ciudadanos y ciudadanas informados que puedan participar en los debates y que puedan hacer la selección correcta en la construcción de este país que la verdad que la responsabilidad es de todos a ver la pauta vamos a decir algo que es importante es como se financia un medio público nosotros recibimos básicamente del tesoro nacional nuestro presupuesto que ¿de dónde sale esto? sale de la ley de presupuesto aprobado en el Congreso Nacional por todas las fuerzas políticas entre todos los ítems del presupuesto vas a encontrar por ejemplo Radio y Televisión Argentina esa es nuestra principal fuente de ingreso después tenemos lo que recibimos por la ley de servicios de comunicación audiovisual y después la publicidad que vende el propio medio de esa manera nosotros nos financiamos y es el dinero que tenemos para poder hacer lo que se hace ahora después puede ser claro está que en un evento el gobierno tiene que comunicar determinadas cosas entonces haya algunas pautas o de algún banco nacional o provincial que puedan o quieran tener una publicidad o contar qué hace su gobierno en la pantalla de la televisión pública diferente es las pautas que reciben los medios privados y yo creo que ahí habría que volver a tener una ley de servicios de comunicación audiovisual todos los días se levanta una pared en el conurbano una cientas miles y de todo tipo paredes rectas paredes curvas paredes altísimas y también peticitas paredes orgullosas como castillos paredes enamoradas paredes comprometidas y paredes que nos llevan a otros mundos en el conurbano una pared es mucho más que una pared porque siempre tienen algo para contar los medios suelen representar ese conurbano que resulta interesante desde un punto de vista narrativo conflictivo entretenido policial oscuro digamos siempre las malas noticias son más interesantes porque atraen conflicto y ese conflicto es más entretenido que algo este armonioso ¿no? generalmente los noticieros cuando hay una buena noticia hacen como bueno ¿no? algo o aparece una información científica pero es la mayoría de las noticias de un noticiero son cosas malas que ocurrieron no cosas lindas estacionar viene un auto no es una noticia es noticia si choca ¿no? entonces lo mismo va a pasar con el conurbano en términos de narrativa el conurbano bonaerense siempre aparece como un lugar conflictivo vinculado al delito a la carencia a la pobreza cuando no se ridiculiza a sus a sus habitantes en ese sentido me parece que se replica un poco la lógica como decía Pedro de la de un lugar íntimamente vinculado a la tragedia bueno un poco la aparición de distintas plataformas y diversos canales vienen a contrastar y a disputar esas narrativas que se replican desde hace no menos de 30 años voy a hablar como televidente de medios digo en la década del 90 los medios privados mayoritariamente nos enseñaban o nos sugerían ser buenos consumidores bueno quizás lo que la propuesta de los medios públicos esté vinculado a por lo menos sugerir un contenido un poco más crítico y diverso estamos en la televisión pública vinimos a hablar con Diana Surco ella es locutora periodista y conductora de noticiero de la tarde en esta señal decidí estudiar en el Icer porque había un sueño que venía conmigo y creo que lo dimensioné en un determinado tiempo de mi vida siempre cuento que comenzó de chiquita esta pulsión por comunicar sin saberlo 10, 11, 12 años cuando grabé el primer cassette en un grabador chiquito que había comprado mi madre yo vivía en Urlingham para el día de la madre se me ocurrió grabar un saludo con mis hermanos que son menores y ahí comenzó una conexión especial que no te la puedo describir porque era por dentro era una sensación de querer hacer algo con eso y lo lúdico comenzó en ese tiempo después el diario del colegio de séptimo grado esto de ir a buscar auspiciantes en el barrio la panadería el almacén de hecho mi padre siempre fue mi madre almaceneros de barrio de toda la vida ahora se hace cargo mi madre mi padre falleció ya hace unos años y desde ahí comenzó y tomó forma de más grande porque no me animaba a estudiar después del secundario la argentina era otra cuando las personas trans hablamos de cómo hemos hecho un recorrido de trabajo de hormiga en la búsqueda del reconocimiento de nuestros derechos hemos pasado por todos esos tiempos de la argentina por eso es muy importante hoy remarcar los logros porque que haya entrado en el ICER a los 32 años en el 2012 hablaba también de que había una perspectiva desde la argentina que antes no había por eso el miedo de más chica de decir no me presento porque tengo miedo a que me rechacen ni siquiera intentabas no ¿por qué? porque lo descartaba porque ya lo dabas por sentado y además fui a un colegio de curas entonces imagínate que los juegos con las voces esas locutoras de los 90 que a mí me atraían era hacerlo a escondidas era grabarme en un centro musical que me regaló mi mamá creo que a los 13 años ahí comenzó un juego que yo lo vivía a puertas adentro porque decía imagínate Úrsula todavía no era Diana no podía vivir como Diana en la Argentina de los 90 incluso en democracia cuando entré para mí era tocar decirlo con las manos y era decir gané me emociono porque ese gané en nosotras las personas trans tiene un cuerpo un peso que tal vez para otra persona puede pasar que bueno es un paso más me parece que ahí es cuando hablamos de el valor y la importancia de la pluralidad de voces porque cuanto más pluralidad de voces hay estamos más cerca de las verdades y de la verdad entonces por ahí me podés preguntar qué sería la verdad la verdad la verdad en realidad como utopía no existe pero sí podemos hacer o aportar desde nuestro trabajo en ese camino de creer o de defender lo que creemos que es lo correcto desde nuestra profesión con la ética y con lo que cada uno quiera acompañar o cada una y vas a cumplir cuatro años conduciendo el noticiero en la televisión pública ¿soñaste en ser conductora de televisión o eso fue un plus que te llegó? yo creo que hubo en mi vida desde los sueños las ganas el anhelo algo siempre fue orbitando la cabeza la mente reitero lo que te dije en un momento pero cuando vos pensás o creces creyendo que la sociedad te da la espalda y te dice más no que sí esos sueños terminan por aplacarse tal vez por apagarse la llamita o de a poco y ahí es cuando se resignifica las herramientas que se pudieron ganar con el activismo con la militancia con el coraje de muchas compañeras trans que han dejado hasta la vida para besar la voz por nuestros derechos entonces en ese aspecto pensá que el haber alcanzado este rol tan importante con tanta responsabilidad se siente de otra manera pero acá creo que es importante también no desentendernos de qué camino se fueron dando para llegar hasta este lugar qué pasó con la Argentina para que tenga en algún momento de su historia la televisión pública que es la televisión nuestra la televisión federal la que sale a todo el país para que tenga una mujer trans como conductora del noticiero central qué significa eso pudo haber sido una decisión en un momento en 2020 cuando comencé en marzo del 2020 en ese momento había un cambio de paradigma en ese momento se le hablaba a la sociedad y al mundo y se les decía cómo se puede abordar la perspectiva de género con verdadera equidad e inclusión en un momento especial de nuestra historia entonces lo que no debería haber sido noticia o lo que no debería ser noticia hoy en día de que una mujer trans pueda conducir un noticiero como pueda estar en cualquier lugar o rol de trabajo es necesario y esto siempre lo digo Úrsula que siga siendo noticia hoy para que el día de mañana deje de serlo algunos colegas queridos me decían Diana ¿por qué siguen remarcando lo trans? si vos sos una profesional yo sé quién soy y sé que sigo comprometiéndome con el trabajo y queriendo aprender siempre más y más siempre más nunca menos me gusta esa frase pero es necesario ¿saben por qué? porque si no se visibiliza no existe si no se nombra es como que no existiera y gracias a esto de darle visibilidad hoy en día mirá como te cuento algunas cosas tan lindas que se desprenden hoy hay chicas trans chicos trans chicos o personas no binarias que están estudiando la carrera de locución de periodismo de comunicación porque se sintieron inspiradas o inspirados por lo que estamos haciendo o por lo que comencé las voces las voces que con indignación se quejan por el tamaño del Estado y que además pretenden el cierre o la privatización de los medios públicos están escondiendo interesadamente que los países más desarrollados tienen medios públicos que además cuentan con una larguísima historia el Reino Unido tiene la BBC Italia tiene la RAE España tiene el servicio de radio y televisión española conocida como RAE pero también otros países como Australia Alemania Japón Brasil todos ellos tienen medios públicos es decir que casi todos los países del mundo destinan parte de su presupuesto a la comunicación pública con fines educativos informativos o de entretenimiento ¿qué pensás también respecto de este discurso que está dando vuelta sobre todo en Argentina en respecto de destruir eliminar los medios públicos? Estoy en contra como también se menciona lo de las escuelas voucher o del régimen de cada estudiante ir a la universidad que quiera y nosotros le pagaremos a los docentes o alguna cosa parecida en el caso de los medios la desaparición de los medios públicos no tiene ningún otro sentido que el acallamiento de voces y la cesión del del espacio mediático a la generación de lucro no tiene otra explicación luego de eso se pueden hacer un montón de diferencias pero básicamente es el acallamiento de voces personas que de otro modo no podrían acceder a hacerse oír por la razón que fuera cultural científica económica si uno mira la grilla de los medios en general es raro encontrar un programa de historia ¿a dónde te vas a ir a reconocer? programas científicos contado con los dedos de una mano e incorporando en eso además el cable con lo cual tendrías que pagar para acceder a un medio que te dé algo de información científica cierto tipo de trayectorias artísticas si no están en los medios públicos no las veo y mira cuando vos analizás la historia de los medios públicos que es la historia de la Argentina finalmente tenés un crecimiento de los medios o una apuesta a los medios públicos en gobiernos populares y tenés obviamente un retroceso en bueno en este mix que hemos tenido entre dictaduras gobiernos liberales etcétera etcétera la agencia TELAM ha tenido nueve intentos de cierre y obviamente que ha coincidido con este tipo de gobiernos uno se pregunta por qué yo creo que más allá que por un lado digamos hay un hay un ataque a los medios públicos como tal desde toda una creencia ideológica pero básicamente es un ataque al Estado es un Estado al cual se lo golpea en todas sus manifestaciones que sea un Estado de bienestar en todas sus manifestaciones que tenga que ver con darle a la ciudadanía digamos y construir con la ciudadanía determinadas cosas y es básicamente un Estado concebido como un Estado para los negocios creo que Samba aporta a la identidad cultural a la identidad de la próxima generación pero de la misma forma que Mitre constituyó una identidad cultural de la misma forma que hay otros discursos que todo el tiempo se cruzan y van construyendo identidad creo que es un gran aporte Samba y creo que es algo de lo que deja un Ministerio de Educación un sistema de medios públicos como legado también a la próxima generación la idea de que seamos libres que lo demás no importa nada la idea de soberanía es algo que va a trascender y que va a permanecer me parece que es algo que nosotros estamos tratando de solamente de comunicar algo que pensaron nuestros antepasados y que eso construyó un país y bueno tratamos de pasárselo a la próxima generación como para que lo recuerden digo insisto me gustaría pensar en San Martín o en Belgrano viendo a estos pibes o estas pibas corriendo diciendo las mismas cosas que decían ellos y sintiendo que eso ese mensaje trascendió ese mensaje sigue vivo entonces creo que cualquier cualquier persona o cualquier grupo que pueda pensar diferente es natural para una convivencia democrática pero me parece que eso va a terminar trascendiendo me parece que la idea de que seamos libres y la idea de soberanía y la idea de identidad nacional bueno no va a morir por un por un dilema coyuntural de nuestra historia de este momento y nosotros acá no te gritamos acá no te mentimos no hay noticias falsas no hay fake news no hacemos operaciones cosas que suceden en otros medios de comunicación bien diferentes ahora la pregunta sería ¿por qué hay tanto ensañamiento con el medio público? ¿cuál es el problema que hay realmente? ¿qué tanto molesta? porque algo que vos atacás tanto porque si no te ve nadie no te escucha nadie no sos importante no generás ninguna opinión pública entonces no molestás a nadie ¿para qué se ocupan tanto de nosotros? ¿o realmente molestamos? y la pregunta sería ¿por qué? ¿y a quiénes? los medios públicos son y deben ser parte de la ampliación de derechos de nuestra sociedad su existencia es parte fundamental para garantizar el derecho a la comunicación a la información y son una garantía para la democratización de la diversidad y pluralidad cultural de la que somos parte en un momento en el que se discute el sentido y la importancia de cada área del Estado hay que entender que los medios públicos definen también el modo en que nos vemos y hablamos de quienes queremos ser el tema de cannabis como estaba prohibido la ciencia abandonó este espacio la academia los profesionales de la salud y fue la comunidad la que se fue recuperando estos saberes que estaban alojados en lugares de la comunidad pensá que nosotros no teníamos los conocimientos del cultivo de la especie nadie tiene en su CV puesto que sabe cultivar cannabis esto es un Estado acompañando algo que asumió que sucede y va a suceder inexorablemente porque si vos si a vos te dice bien a la salud ¿qué está por delante de tu salud? la ley cuando se sancionó en el 2017 entre otras falencias fue una ley que se sancionó sin presupuesto por lo tanto también las instituciones que empezábamos o que teníamos que dar respuesta para implementar la ley no contábamos con un presupuesto definido para eso cuando salió la ley que logramos sacarla y que logramos generar como una especie de consenso social de que bueno la gente dejó de mirar a la planta con tanto estigma cuando eso cambió fue un problemón porque el Estado no estaba para responder a esa demanda también nosotros tenemos que asegurar como Estado que el que necesita puede acceder de otra manera que no sea el autocultivo si no quiere hacer autocultivo es un medicamento no farmacéutico si es reconocido así quiere decir que o el Estado si no tenés obra social o tu obra social te cubren este medicamento porque el gran desafío de cualquier medicamento ahora es que sea accesible a la comunidad si no ningún medicamento es bueno cultivar cultivar cultiva cualquiera el tema es cuidar y aprender desde el cultivo a cuidar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!